Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gany13 Games Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Mitopia Que obviamente estamos en la posada, como no Como siempre Pero bueno, antes de continuar, dejamos aquí a los cuatro amigos descansando un ratillo Y vamos a hacer la pregunta del día En esta ocasión, la pregunta del día va a ser Si pudierais hacer una versión de Mitopia, pero de un juego que os gustara O de una saga que os gustara, ¿de qué juego lo haríais? Por ejemplo, vamos a ir a lo... No lo voy a hacer de mi saga, de mi saga favorita Lo voy a hacer de otra que me gusta Por ejemplo, si pudierais hacer un Mitopia, pero basado en Fire Emblem O sea, que fuera un Fire Emblem en el que pudierais ponerle las caritas a los personajes ¿De qué juego os sería? Pues eso, pues me lo ponéis ahí en los comentarios Ah, ya sabéis Espero que me hayáis entendido la pregunta que quiero haceros Ya sabéis, es un juego de Mitopia, pero de una saga, centrado en una saga Una especie de crossover Y bueno, ya dejo de enrollarme Que voy a jugar, que si no luego se me hace muy corto la partida Así que vamos a jugar Vamos a partir Vamos a partir Uh, mira, aquí vamos haciendo muchos... Aquí hay muchas cosas Ya vamos haciendo muchos cruces Cha, cha, cha Voy a tener que jugar a la mica con Chustre y con Johnny Porque no tiene crucecitas Y ya no tiene crucecitas Vale, a ver No puedo entrar más para allá Así que vamos a ir al de los rulos estos A por todas Vale A por los malos Me da envidia tu energía Sí Porque ya los has llamado Una Oh, una seta Es un juego Seta Jopuza Comenzar Vale, técnica de magia Vamos a acelerar el rayo Vamos a tocar a este De un año Cha-chan Pegamos No tengo caramelo PM Ponlo, robo Pues hala Botín caramelo PM Turno de mica Rompe tímpanos Que nos quitas vida a nosotros Mica Guay A ver Tazca Me sumo antes de mica Que está allí A tomar por saco Me hago así como ¡Eh! Mica Ya Tazca Vamos Turno de la banshee Que dónde vas Que a mí no me ganas Que cha-pe-cao Cha-pe-cao Ahora, ya estamos ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uf! Seguimos ¿Subimos alguno de nivel? ¡Chachi! Tío, me dais un poquito dinero, ¿eh? Necesito más dinero Más ramas Más ramas Más dinero Lo veo todo con otros No se cam Harsh Me los he cambiado Danos todos los detalles De ser Tantantantam Vamos Vamos Am money Quiero pegar aquí a los bailarines De estos Las bocas Vale Pues ¡Pesachos! Zaza ¡Wala! Pues técnica de magia Rayo Y vamos a pegar Allí estoy aquí Allí Adiós Chaito Chupate ¡Ja! A ver, se me quedan dos. Venga, Mika, cárgatelo. Un poquito más fuerte y de tal vez que haga algo a lo que sabes. Vale, pues yo nada que nada. Ya no gasto más PMs. No gasto más PMs. Chao, papita. Cha-cha-cha. Qué carita de felicidad. Vale, pues seguimos. La limatina. Que me dé más guiles. ¿No ves que necesito comprarle cosas aquí a los amigos? Ay, que ves lo bonito que es todo esto. Eso que viene. Que quiere algo. Yo ni quiero algo. ¿What? ¿Qué? Por mis rulos de oro. Qué sabor tan delicado. Tiene el toque justo de dulzura. Es una delicia para paladar. Mis lápidas gustativas se estremecen demasiado. Oh, que me están mirando. Yo ni quiere eso. Me presento. Soy David. El Corvette Domana. Domana. Iba a decir Domana. Como habrás visto la alta cocina. Me lleva al paroxysmo gastronómico. Necesito compartir mi deleite contigo. Con la... Oh, oh, oh. Tarta de queso plus. Que vinda. Que aproveche. Nos ha dado ahí tres. Solamente tres. Para que nos peleemos. Para ver quién se queda sin la tarta. Una pasada. Antes buscándola y ahora nos aparece a los dos minutos. Pues nada. Vale. Pues nada. Vamos a dormir todos. A ver. ¿Qué pasa? Algo pasa. ¿Qué ocurre? Pues que sigo jugando. Yo sigo jugando. Han puesto así caras como de... A ver. Papeo. 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 A ver. ¿A quién le puede gustar esto? ¿A quién le puede gustar esto? A mí. Venga. Venga, venga, venga. Joder. Me llena media tipa. ¡Hala, hala, 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 hala! Dios mío. Dios mío. A ver. Vamos a ponerle esto a Mika para que suba un poquito más. La pobre. Venga, a ver. Vamos. Muy bien. Ahí estamos. Subiendo. Perfecto. A Mika le gusta. A ver. Yo ni os chustra, yo ni os chustra, yo ni os chustra. Hombre, sube. Le sube bastante más a... Le sube bastante más a Johnny. Venga, va. Johnny, venga, va. Zasca, zasca, zasca. Venga. Muy bien. Toma, más cuatro. Vale. A ver. Rinoa. Hay que dejar que lo prueben los demás, ¿vale? A ver. Chustra no ha comido nada todavía. Vamos a ver. Vale. Chustra, lo siento, hijo. A ver. Pues para mí, que me gusta esto, que me encanta. Y ya estoy llena. Vale. Y esto... A Mika que le encanta. Vale. Muy bien. Menudo manja. Perfecto. Y ya está. Y ya no... Ya no quieres más porque ya está llena. Así que vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, que ya estáis muy llenos. ¿Vale? Pues eso. 509. A ver. Vamos a ver si puedo compraros algo. A ver. Mika ahora quiere algo. Un micrófono. ¿Qué quiere es un micrófono? Que cuesta 310. Un micrófono muy bonito. Vale. Que me sube el ataque a 19. Vale. Y... Rinoa. El pijama. Chustra. Le sube la defensa y son 210. Y... Y Johnny la defensa. Vamos a subirle el ataque a Mika. Vamos a darle... A ver. No me vengas con un plátano. No me vengas con un plátano. Un micro ñoño. Ah. Se ha comprado un micro ñoño. Ah. Por qué tal así. Muy bien. Perfecto. Pues a equiparlo. Muy bien. Ahí estamos. ¿Cuántas gramas me quedan? 199. Que no me da para compraros nada ya más. Lo sentimos. Tengo regretos que... Lo guardo para cuando... De aquí el amigo. Conmigo. Así que... Vamos a partir. Vamos a partir. Aceptamos. Y ahora para dónde? Por aquí. Al castillo. Al castillo. Entramos. Entramos al castillo. El cofre ya lo cogeré. Reparto. Un soberano amado por su pueblo cuyo patito parece no tener fin. Wow. La bella princesa. La bella hija única del rey que sufre de mal de amores. Príncipe creído. El consentido príncipe de Aladoravia. Está prometido a la princesa. Ostras. Hijo de ex noble. Un amigo de la infancia de la princesa aunque apenas puede verla. Elige un mío para cada uno de los papeles. Ostras. A ver. ¿De una vez o de uno en uno? De uno en uno. A ver. A la princesa. Vale. Sé que la próxima chica sabía quién iba a ser. Así que te ha tocado. Lo siento. Pero. Elegir un mío. Está aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque es que había dicho. Llevo a la pobre que se lo había pedido hace mil milenios. Y me ha dicho. La próxima chica vas a ser tú. A ver si la encuentro. Ahí estás. Picalita. La princesa. Muy mona ella. La bella hija única del rey que sufre de mal de amores. Pobrecita. Lo siento. Pero está tocado. Está tocado. Elige un hombre. Pues pical. O sea. Ya está. Ya está. Ya tenemos a la princesa. Perfecto. El rey. A ver. ¿A quién le ponemos al rey? Venga. Vamos a ver. Elegir un mío. Venga. Mida, amigos. A ver. Vamos a ver. ¿Ponemos a unbe de rey? Venga. Vamos a poner al umbe de rey. Que le quedan bien las gafas. Ahí. Un soberano amado por su pueblo. Cuyo apetito parece no tener fin. Bueno. El umbe normalmente se cuida. Pero bueno. Así que. Venga va. El umbe ahí metido. A ver. Eh. Pues. Ahí estamos. Pues tú. Pues ya está. Bueno. Lo podría haber cambiado. Sí. Va. A ver. Espérate. A ver. Eh. ¿Puedo cambiarlo? Sí. Elegir un mí. Sí. 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 Mide amigos. Sí. Sí. Quiero cambiar el nombre este raro que tiene puesto. Esto. 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 Quiero cambiar. Esto quiero cambiar. Esto quiero cambiar. Ahí está. Perfecto. Vale. Seguir. A ver. ¿A quién pongo de novios? A ver. ¿Príncipe creído? ¿O? ¿Hijo de ex noble que es un amigo de la infancia? Vamos a ver. El amigo. A ver. Vamos a ver. ¿A quién pongo de amigo? 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 ¿A quién pongo? Tu, 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 tu. Ah, 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 ah. Espérate. ¿Quién tengo por aquí? No. No, no, no. No. Espérate. ¿No lo he tenido por aquí? Creo que no lo tengo por aquí. Creo que lo tengo a buscar en otro lado. Ah, 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 ah. Bueno. Espérate. Creo que lo tengo en otro lado. Eh. Creo que está aquí. Creo que estaba aquí. ¿Dónde estabas? Eh, no. Pero no está. ¿Dónde está? Ah, no está. No lo tengo. Pensaba que lo tenía. Pues vamos a ver. Es que es difícil decidir los personajes, ¿vale? No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pues mira, pues a la de amigo lo vamos a poner a... A ver, que lo he visto por ahí. Que lo he visto por ahí. Que lo he visto por ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga. A Vilcrest. ¡Hala! Hijo de un es noble. Eres el amigo de la princesa. A Vilcrest. Un amigo de la infancia de la princesa. Aunque apenas puede verla. Vale. Y el nombre ahí. Aceptar. Vale. Y... El príncipe creído. El girumi. Eh... Eh... Mi de amigos. Chuchuchu. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que... Es que Paco no escribió. Chuchuchu. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Es que tengo tantas gentes por aquí. Mmm... La madera vamos a ver por aquí. Tata, tata, tata. Es que como luego encima ya les he puesto a otros. Tata, por aquí nada. Eh... Eh... Por aquí vamos a ver. Mmm... No, por aquí nada. Pues mira, vamos a poner a... Espérate. Pues mira, vamos a poner a Gaby. Para que salga. Ahora, ya está. A Papi Gaby. Está tocado. Ja, 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 ja. Te ha tocado. Ahí estamos. A seguir. Ahora. Ya tenemos. A un B de padre de picar. Y a Bill, que es y Gaby. Pero le ando se puede picar. Todos los fans. Todos los... Todos los... Todos los loles. Así que... A aceptar. Ahí está. Ahí está todo... Todo mascado. A seguir. Vamos a ver. Castillo de Verdalia. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Tú que me cuentas por aquí. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo has entrado por acá? ¿Qué ha pasado? Este es el castillo del rey Umbe. De espacios abiertos por necesidad. Cuida tus modales en presencia de su glotona majestad. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y tú quién eres? Soldado relajado. Yoao. El rey se pasa el día comiendo sin parar. Nos quita hasta la merienda. Supongo que eso prueba que vivimos en tiempos de paz. Pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Bienvenida, viajera. ¡Dios! ¡Oh, pobre Umbe! Le he puesto a todo gordo. ¿Qué te traes por aquí? Pues, juegue. Pues el archimago ha atacado Verdalia. ¿Y dices que les ha robado la cara a sus habitantes? Sí. ¡Puf! ¡Qué historia tan ridícula! ¡Le ha robado la cara a Umbe! ¡Auxilio! ¡Ya no puedes comer! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya no puedes comer! ¡Ya no puedes comer! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Hay que recuperar la cara del rey a cualquier precio! ¡Vale! ¡Pobrecito, pobrecito! A ver, vamos a buscar a la princesa y esas cosas. A ver, parece que por ahí no puedo entrar. Vale. Vale, vale, vale. Pues no puedo entrar por ahí. Polines. Vale. Lo pongo así. A ver, por aquí. ¿Me puedo ver a la princesa? Sí. Quería ver a la princesa. Yo quería verla. Vamos a entrar aquí. ¡Ah, por todas! Vete de aventuras, decían. Todo saldrá bien, decían. ¡Viva los plátanos, pv! Están tan ricos, tan tan ricos. Sí, sabemos que tienes un problema muy grande con los plátanos. Tú, tú, traes... Algo tienes con ellos que no sabemos qué es. Son dulces y bonitos. Y tú, Mika, también. Y blanditos. Bueno, que se os contagia. Oiga, cuando agarro un racimo me pongo como el Kiko. Voy a callar porque encima la peor frase la he dicho yo. Venga, va. Vamos. ¿Podemos parar un poquito? ¿Has dicho algo? No nos interesa lo que has dicho. ¡Un tapito! ¡Un tapito! ¡Un tapito! ¡Vamos, rayos! ¡Zasca! ¡Zasca, zasca! No tengo caramelo. Pues lo robo. Para mí. Hola. Ya está, tengo caramelo. ¡Eh! ¿Que me tira una piedra? ¿Que me tira una piedra? He pescado. O sea, he pescado este topo este. ¡Zasca! Vale, pues yo te ataco normal. Porque te van a atacar los demás así. Pues presumo. Pues hala. Venga. Que te mato. Te hemos matado. ¡Adiós! ¡Perfecto! Pues ya está. Pues ya que se hemos matado. ¿Ya se ha terminado? Pues sí. Ya se ha terminado. Bien, bien, bien. ¡Hala! Copa Terra. ¡Uy! Me ha dado chocolate. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Monstruos! ¡Temblad! Pues muy bien, me parece. Tenemos una conversación tan de besugos todos. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Chusto, he encontrado una poción hasta el fondo! ¡Y ahora eso! ¡Hue de raro! ¡Que te la bebas! ¡Al buche! ¡Qué rico! ¡Pues no ha hecho nada! ¡Pues no ha hecho nada la poción! ¡Cómo le he peinado de Rinoa! ¡Ay! ¡Y si todo esto no es más que un sueño! ¡Sí! ¡Estamos en Matrix! Tenemos que coger la pastilla roja, la azul. ¡No te fastidia! ¡A ver! Dos topitos y tres gelatinas. ¿Cuántas gelatinas? Vale. Técnica de magia, rayo... ¡Y aquí ya lo topo! Y presumo ante mi casa. ¡Todo bien! ¡Bajo, claro! ¡Es una topita! ¡Venga! Si está presumiendo ante Johnny, ahí, dice, mira, así se juega las más. ¡Ja, ja, ja! ¡Se escondió! ¡Ah! ¡Que me pega la topita esta! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Amable! ¡No abandones! ¡Ay, que me la matan! ¡Gracias! ¡Ay, que somos más amigas! ¡Somos más amiguis! ¡Buuu! Llegamos al nivel 3 de amiguis. ¡Advertir! ¡Gracias! ¡Acepta a tu compañero de un ataque para que puedas quedarlo! ¡Gracias, Mika! ¡Eres esta mona! ¡Que encima se los carga! O sea, esta partida se la ha hecho Mika. ¡Muy bien! Esta es la partida de Mika. Yo te ayudo. ¡Venga, va! ¡Tasca, tasca! Vale, pues yo ataco así a este. ¡Tasca! ¡Ya está muerta! ¡Adiós! ¿Ves? Mika y la pandi ganan. Esta vez sí que se lo merecía a Mika. ¡Ni me he despeinado! Te la has ganado muy bien. Te la has ganado muy, muy, muy bien. Muy mucho te la has ganado. O sea, te la has currado, pero mazo. ¡Una cosada! ¡Qué game! ¡Yujuuu! 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 ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Oh, mira! ¡Qué chustras! Y Johnny se hacen amiguetes. ¡Oh, mira! Llegan al nivel 3 o al nivel 4, ¿no? Al nivel 3. ¡Anda! Y aprenden también a advertir. Pues ahora ya los puedo cambiar. Ya que están... Ya que están en el mismo nivel que Mika y yo, pues nos cambiamos. Vale. A ver. Vamos a ocuparnos de la pandilla. Y, mira, yo me voy a poner... A ver, 2 y 3. Y... Tiene que exponerse, pues, con Johnny. Venga. Ahí estamos. ¿Vale? Vamos a papear algo. A ver. La copa de chocolate es para mí. Que la quiero yo para mí. ¡Ay! Que me gusta. Que me gusta a mí la copa de chocolate. A ver. A ver, Rinoa. Vamos a dársela a Mika. Que tiene que probarlo. No le gusta. Vale. Pues ya está. Ya está. Ya lo hemos arreglado. A ver. A Mika esto le encanta. Pues eso. Pues ya está. Así. Todo se... Todo se arregla. Todo se arregla. Lo que le gusta a una... Y esto. Las van a ságrimas. Esta es para Johnny. No va. ¿Te gustan? Le han gustado. Vale. Y ya no tengo nada más de papel. ¿Tengo para comprar algo? No lo sé. Voy a mirar. Vamos a ver. A gastar gran más. A la chustra quiere comprarse algo. A ver. Chustra. La última vez que te dejé comprarte algo... Me viniste con un plátano. Me da miedo. Vale. Ha venido con una larga filada. Eso está bien. Bien, 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 bien. Esta vez ha estado bien. Vale. Aquí vamos. Que de 16 a 21 está muy bien. Está guay. Vale. Y ya no tengo nada. Ya no tengo más dragmas. Así que... Vamos para atrás. Y lo vamos a dejar aquí. Así que... Lo dejamos aquí por hoy. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Que le deis muchos likes. Así. Muchos deditos para arriba. Y nos vemos en el próximo capítulo. Así que hasta pronto. Chao. Besitos. Bye. Chau.